El PRI ratificó sus candidatos de unidad por la alcaldía en Salamanca, Pueblo Nuevo e Irapuato, Rosario de la Vega Mayagoitia, Larisa Solorzano y Gerardo Zavala Procel, respectivamente, esto durante una convención municipal para ayuntamientos. En Irapuato, Zavala Procel resultó ganador por mayoría de votos y fue recibido por su suplente, Cuauhtémoc Prado, quien además es subdelegado administrativo de CEDESOL. Más tarde presentó su plan de trabajo ante más de 400 militantes priistas. El diputado federal Alejandro Ángel Segovia, la diputada local Yulma Rocha, el diputado local Felipe Orozco y el dirigente de la asociación Leandro Valle Armando de la Cruz Uribe, quienes también aspiraban a la candidatura, no estuvieron presentes en el evento. En el salón de la universidad donde se llevó a cabo la convención, estuvieron presentes funcionarios de CEDESOL como Miguel Ángel Ponce, coordinador de opciones productivas y personal de las oficinas de la delegación. Al término de su mensaje, el todavía diputado Gerardo Zavala comentó que los panistas se quedaron chupando el dedo porque su partido estuvo unido. Aseguró que él y su partido triunfarán en Irapuato, pues cuentan con los recursos, la coalición y el PAN es un partido en el poder desgastado. En tanto en el municipio de Salamanca, Rosario de la Vega, al igual que Larisa Solorza en Pueblo Nuevo, fueron ratificadas como candidatas de unidad. Edith Domínguez, Zona Franca.